Ahorita solamente tengo un camión cisterna en esta compañía. En las otras dos compañías tengo otro camión cisterna. Al final solamente tenemos dos camiones cisternas de esta misma cantidad de galonaje. ¿Y cuántas unidades médicas? Unidades ambulancias tengo al momento tres. ¿En todo ICA? Tres, pero no tienen la característica de la Peugeot. Que Dios nos ampare si nos toca ser protagonistas de algún accidente. ICA no está al margen de la crisis que atraviesan los bomberos en el Perú. Bajo esta premisa describimos la precariedad de la infraestructura. Muestra de ello es el terrible accidente que sufrió una enfermera a bordo de una mototaxi en la avenida Tupac Amal. A pocos metros de su estación y por no tener operativa sus unidades, lamentablemente no se le pudo salvar la vida. Para una población en la provincia de ICA, alrededor de 460 mil habitantes, en estos momentos solo contamos con tres camiones cisternas. La central de la avenida Tupac Amal tiene una que funciona con cedia limitaciones, otra en la tinguina y la última en San Joaquín. Tal como lo describe el capitán Juan Romani González, primer jefe de la unidad salvadora número 22. Ahorita solamente tengo un camión cisterna en esta compañía. En las otras dos compañías tengo otro camión cisterna. Al final solamente tenemos dos camiones cisternas de esta misma cantidad de galonaje. ¿Y cuántas unidades médicas? Unidades ambulancias tengo al momento tres. ¿En todo ICA? Tres, pero no tienen la característica de la peyote. Pero ¿por qué aquello que consideramos héroes sin capa? Estos abnegados ciudadanos tienen que pasar el sombrero cuando en nuestra región se cuenta con gobiernos locales que pueden invertir con presupuestos anuales para el mantenimiento, mejoramiento de su infraestructura que también está colapsada desde el pasado terremoto del año 2007. Rudy Guaitán Reyes, bombero voluntario con más de 27 años de servicio, nos narró que tuvo que lidiar para optimizar sus equipos y logró un presupuesto de 2.800.000 soles del municipio de ICA hace algunos años, pero por intereses al parecer más importantes que los bomberos, le dieron otro uso. La cotización ya debe estar superando en estos momentos los 5 millones. Tenga buenas máquinas, buena infraestructura y buenos equipos. Son tres cosas que todo bombero, por las autoridades locales, que se distingue un presupuesto al cuerpo de bomberos o a las compañías de su jurisdicción, porque por ejemplo en ICA un presupuesto para reparación de unidades, un presupuesto anual, y en los temas del presupuesto participativo que estén los bomberos a los que es compra de equipo. Es imprescindible saber qué piensan los ciudadanos y qué propuestas se pueden hacer al respecto. De ese elemento necesario para que ellos puedan cumplir su función. Lo que yo más bien es que aprovecho esta oportunidad para, en primer lugar, saludarlo a todos ellos y seguidamente invocarle a las autoridades o quienes tengan que ver con ello, que se les brinden las oportunidades y el apoyo material, logístico, que es fundamental, para que puedan cumplir su función. Y ojo que ellos son, como siempre se ha utilizado, y hay un término que está de más ahora, después de la pandemia que dice, ellos están en primera línea. Porque cuando ocurre una emergencia, ellos salen al frente, ellos son los primeros que tienen que estar ahí. Entonces yo hago una invocación a las autoridades y a todo lo que tiene que ver con el tema, a que les brinden el apoyo material, logístico, necesario, para que ellos puedan cumplir su función. Porque también ellos ponen en riesgo hasta sus vidas. Como sabemos, los bomberos no solo atienden incendios, también logran salvar vidas por auxiliar accidentes comunes a través de sus atenciones prehospitalarias. Pero la única ambulancia que está equipada con esas condiciones, también está parada por falta de mantenimiento. Y para hacer mantenimiento, solo a esa ambulancia se requiere un presupuesto que borrea los 15 mil soles. De 13, 14... ¿14 mil soles? 14 mil soles. Por las dos unidades, en caso sea efectivo la bolsa. Ya, perfecto. Ahora, ¿se ha tocado puertas de autoridades regionales y municipales? ¿Qué respuesta han tenido ustedes? En las autoridades municipales sí hemos estado tocando puertas por el tema de combustible. ¿Combustible? ¿Y han recibido el apoyo? Sí, hemos tenido contacto con... Hemos usado oficios y hemos tenido algunas respuestas. Y está en trámite prácticamente, no podría decirles sí. Perfecto. Por lo menos está en trámite. Esos 13 mil o 14 mil aproximadamente, ¿en qué se invertirían? En la primera operativa de esta unidad esparta, que es la unidad que necesitamos en realidad a poner la operativa, la característica misma de la máquina y poder sacar adelante una emergencia de grandes proporciones sobre todo. Perfecto. Y la ambulancia, la ambulancia 22 que tenemos ahí también que está detenida desde hace mucho tiempo. Ya prácticamente la unidad de más de un año prácticamente necesita ser reparada completamente. Si cree usted que para mejorar las condiciones de los bomberos se necesita presupuesto solo para infraestructura, pues no, también tienen problemas en sus equipos. Rudy Guaitán nos contó que tuvo que él mismo solventar la compra de sus equipos pagando hasta más de 5 mil soles, como lo tuvieron que hacer la mayoría de sus compañeros. Tú no tienes equipos, tú tienes que comprar de tu equipo. O sea, tú gastas como mínimo en un equipo de protección, tú de segunda gastas como 5 mil soles. ¿Y hay quienes han comprado de su plata de equipos? Yo. Tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Ajá. ¿Y a ti, así como tú, hubieron muchos? ¿Varios? ¿Cuántos? Varios, varios. El 60% de los voluntarios compran sus equipos. Frente a esa clamorosa realidad, cabe hacerse una pregunta. ¿Los bomberos deben ganar sueldos? Probablemente esto mejoraría la situación. ¿Cómo podría tener voluntad de incorporarse algunas personas para que formen parte del equipo voluntario de bomberos? Guaitán Reyes nos dijo que sí, porque antes de ser parte de este equipo de arriesgados y sacrificados bomberos, se tiene que tener mística. Por eso su lema, patria y humanidad. Guaitán Reyes. Guaitán Reyes. Gracias.